Lo mejor que hiciste fue dejarme Cambio tu vida de raíz Recuperaste la aventura, la buena mesa, la cordura Y se te nota muy feliz Lo mejor que hiciste fue dejarme Cambiar tu lecho de mi olor Echando canas a la vida Aprovechando tus amigos No puede irte ya, mejor Ya no te puede molestar Que no pudiste encontrar en mí Al príncipe anacarado Hecho de sueños que yo nunca fui Y la presión que haya causado El que te quise demasiado a ti Esa fue tu mejor decisión Lo mejor que hiciste fue dejarme Es como si yo nunca fui Eres el alma de las fiestas Estás bronceada y muy delgada Y no hay un rasgo ya de mí Lo mejor que hiciste fue dejarme Me liberaste a mí Lo mejor que hiciste fue dejarme Esa fue tu mejor decisión Porque de ti, porque de ti Pude liberarme Lo mejor que hiciste fue dejarme Ahora sí soy feliz Ahora sí puedo cantar Lo digo sin temor a equivocarme Lo mejor que hiciste fue dejarme Por eso sigue tu camino Sigue con tu buena vida Que yo buscaré a alguien que me ame Lo mejor que hiciste fue dejarme Mi vida, cómo imaginar Que la vida sigue igual Cómo he de decirte Que por ti voy a llorar Lo mejor que hiciste fue dejarme Lo mejor que hiciste fue dejarme No es sentirse tranquilito Sin nadie que rechabe Lo mejor que hiciste fue dejarme Y yo que pensaba que me iba a morir Ese día en que me dejaste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!